El alcalde de Aguadas, Oscar Yoni Zapata, presenta un proceso por posible nulidad electoral. Para el pasado jueves 9 de febrero estaba programada la audiencia en la que la Fiscalía le imputaría cargos por fraude procesal a Oscar Yoni Zapata Ortiz, alcalde de Aguadas por el partido de la U. Sin embargo, el ente acusador pidió aplazarla pues investiga si el mandatario incurrió en otros delitos, falsedad en documento público y uso de documento falso. Zapata Ortiz fue concejal por el partido conservador, apoyado por Dilia Estrada. Sin embargo, para las elecciones de alcalde se inscribió por el partido de la U. El mandatario tiene una demanda por supuesta doble militancia. Él alegó que renunció al conservatismo y que así se evidencia en un documento notarial. Lo que analiza la Fiscalía es si este es falso, lo que habría llevado al error al juez electoral. Además, verifica si hubo mal uso del sello notarial. En caso de que el ente acusador le logre imputar estos tres delitos, podría pedir medida de aseguramiento para el mandatario, lo que obligaría a nombrar un alcalde encargado.